1, 2, 3, acción Tu solo que... Tu pida de la garganta Cállate la boca No sería eso Cállate la boca No sería eso Pero cállate Hola amiguitos Muy rey Espérate Diversión No, no, todo mal No, no quiero, no quiero Y tener algo de diversión Hablar de esto Bueno, ya, ya El burro es aqueroso Y el letrero también ¿Por qué murió Chara Swap? Explícame, Christian ¿Por qué? Porque la atravesaron con un palote Esto sonó raro, pero bueno No, no, no puedo No lo puedo No, no lo puedo ¡Gracias!